Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Lili Soto, soy asesora de imagen y consultora Yambal y hoy les traigo el video de los premios de la campaña 7. Ven a darlos conmigo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro parlante por haber alcanzado el nivel 1. El nivel 1 se alcanzaba con una venta de 450 soles. Este parlante, de verdad, está muy bonito y tengo muy buenas expectativas. Viene con su cablecito para poder cargarlo. También me viene con un cable de punta a punta para poder conectarlo alámbricamente a un celular. O por ahí a una computadora. Me viene el manual. Es el parlante Javi. Y como les decía, a mí me parece que está muy bonito. Tiene para encender y apagar. Aquí tenemos tres botones que en este caso el del medio tiene para poder poner play y pausa en la canción. Y tenemos los botones para bajar y subir volumen. También estos botones cumplen la función de poder retroceder y avanzar en las canciones. Va a depender entonces de que nosotros mantengamos presionado para subir o bajar el volumen. También tenemos estos botoncitos en la parte trasera donde vamos a ver la entrada para poder cargar mi parlantito. Tenemos también donde va el cable de punta a punta que sería este. Tenemos un puerto USB y un puerto de tarjeta SD que es la tarjeta que utilizan nuestros celulares para poder nosotros utilizarlo y poder reproducir nuestras canciones. Entonces vamos a verlo cómo funciona este parlantito. Bueno, ahora sí lo que vamos a hacer es conectar este parlante con el tema del Bluetooth de mi celular. Voy a ir a Bluetooth, voy a encender el Bluetooth y voy a buscar el dispositivo. Este dispositivo lo tenemos como Javi. Así que le doy a Javi y voy a esperar a que se vincule. Una vez que me llega la solicitud para que se pueda vincular, con el sonido ya nos da la impresión de que está, en este caso, vinculado. Y ahora vamos a reproducir una canción. Como pudieron apreciar, el sonido es bastante fuerte y la verdad es que estoy encantada con este parlantito. Ahora sí, vamos a abrir el premio del nivel 2. Saben que el nivel 2 era por una compra básicamente de 900 soles. Este premio es una estufa giratoria, así que lo vamos a abrir con mucho cuidado para poder sacar el producto. Viene con su base, vamos a dejarla por aquí, su manual para saber todo lo que tenemos que hacer y el producto estrella. La verdad es que desde la primera vez que salió, estaba súper emocionada por este producto. Creo que esta es la manijita. Estaba súper emocionada por este producto, pero en esa ocasión no me lo pude sacar porque no llegué al nivel 2. De la mamá. Así que ahora que llegué al nivel 2, estaba muy emocionada porque yo ya quería, pues, ganarme mi estufa. Está bien grandecita, se ve muy bonita, me gusta el color, me gusta el material también porque es bien liviano. Y ahora sí, vamos a armarla. Ahora que ya tenemos armada nuestra estufa giratoria de más o menos 53 centímetros de alto y 30 centímetros de ancho con una base giratoria, lo que vamos a ver es cómo funciona. Tenemos aquí tres botones. Cada uno es independiente porque cada uno va a una celda de calor. En este caso, este botón de aquí enciende la celda de abajo, este la celda de arriba y el último la celda del medio. Esta estufa giratoria, en total, cuando las tres celdas están encendidas, tiene una potencia de 1200 watts. Y este botoncito de un color distinto, básicamente, solo nos va a servir para girar. Entonces, cada uno de estos botones tiene la función de encendido y apagado. Vamos a verlo cómo funciona. Voy a encender primero la del medio y voy a ponerlo a girar. Si yo quisiera más calor, lo que hago es ir encendiendo las otras celdas. Y ya se siente el calor que empieza, básicamente, a estar en el ambiente, a calentar el ambiente. Si yo quisiera que se quede fijo en un solo lugar, lo único que tendría que hacer es fijarlo en el lugar que yo deseo y apagar la función de girar. Y aquí vamos a verlo. Si yo quiero ir apagándolo gradualmente, puedo ir bajando estos botones para que la intensidad de calor vaya bajando. Ahí solamente me estoy quedando con la del medio. Y cuando yo quiero apagarlo, lo único que hago es apagarlo. De esa manera, podemos utilizar nuestra estufa giratoria. Pero hay que recordar que no podemos tocar esta superficie porque todavía queda caliente. Así que hay que tener mucho cuidado si tenemos niños en casa. Por último, les quiero mostrar esto que me llegó. Es mi tarjetita, ya, así que vamos a abrirla. Ustedes saben que Yambal siempre manda una tarjeta cuando uno empieza a compartir la oportunidad. Y pues a mí me llegó mi tarjeta. La verdad es que estoy muy emocionada. Viene con unos afichitos sobre, básicamente, dónde puedo comprar, qué puedo hacer con la tarjeta, cómo puedo utilizar mi tarjeta, ¿no? Entonces, ahí están. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo utilizarlo? Me viene todo el manual aquí. Aquí me viene algo para mí. Y pues aquí sí me viene lo más importante. La tarjetita. Yambal, una vez que nosotros empezamos a compartir la oportunidad, nos manda esta tarjetita. Es la tarjeta Visa, como ustedes pueden apreciar. Tiene la Y de Yambal y Yambal sí cumple. Con esta tarjetita podemos comprar todo lo que nosotros queramos. Y como yo les digo, si tú, que estás en casa, también quieres tener esa tarjeta, lo único que tienes que hacer es escribirme para poder decirte cómo ganar esa tarjetita. Así que te espero para poder emprender juntas y para que puedas emprender a tu manera. Escríbeme al WhatsApp y no se olviden de darle like a este video. ¡Chau, chicas!